...un proyecto con el equipo de la República Dominicana para el próximo Clásico Mundial. Así que... Gracias a Dios por estar aquí, gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Han puesto su disponibilidad para estar aquí con nosotros. Para nosotros lo grande. Gracias a Dios por estar aquí sabiendo nosotros el reto que nosotros tenemos por adelante. Yo creo que no solamente es un reto de Moisés Alonso y de Tony Peña y del equipo que lo conforma, también es un reto para la República Dominicana. Dije una vez en el Clásico pasado antes de comenzar, que yo no creo en nombre. Yo creo en nombre. Y lo voy a repetir nuevamente. Están las puertas abiertas para todos los jugadores dominicanos que quieran participar en el Clásico. Están abiertos. Lo único que tienen que hacer es llamar a Moisés Alonso. Nosotros vamos a estar en contacto con ellos también. Yo también le llaman a Moisés Alonso, pero yo quiero que todos entiendan que no solamente nos vamos a representar a nosotros mismos, sino nosotros vamos a representar nuestro país. Papá Dios nos abrió la puerta en el 2013. Yo creo que Papá Dios nos está abriendo la puerta nuevamente en el 2017. Yo le doy las gracias a usted, secretario, por tomar la iniciativa de traernos aquí. Y le doy las gracias a todos ustedes por estar aquí de nuevo. Solamente puedo decir que adiós, que nos lleven sus manos y nos cubran con sus manos. Hasta que la guapa no defiende. Yo no puedo decir nada. Pero sí, tenemos un grupo de jugadores. Y tenemos un gran entusiasmo. Gracias, nuevamente, y vamos a ver qué pasa. Bueno, pero ya vamos, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Los presentes, a quienes presiden en esta mesa que dirige este evento, nos sentimos altamente honrados y distinguidos de que tanto la federación como la herencia del equipo que encabeza Moisés Saló hayan tomado este escenario para anunciar la decisión que todo el pueblo ya sabía, conocía y quería de la designación de nuestro Tony Peña como dirigente del equipo. Nosotros estábamos embargados del entusiasmo de poder ser parte de este momento. Y ya semana atrás nos habíamos reunido con el gerente del equipo, con el presidente de la federación y le habíamos manifestado nuestro interés, el interés del gobierno americano, el interés por consecuencia de este ministerio de poder acompañarlo desde ahora y hasta la retención de la corona. Porque ese es el gran compromiso que todo el país espera. El Clásico Mundial del 2013 unificó a toda la familia dominicana. Y es hermoso ver cuál es la motivación que tiene cada jugador para participar. Esa mística, ese entusiasmo fue la clave justamente para que pudiéramos salir airosos. Y ese entusiasmo se está manifestando desde ahora y el gobierno americano como parte de su responsabilidad quiere estar presente en ese acompañamiento y va a estar presente junto a ellos en este desafío, este nuevo desafío que no tenemos duda que vamos a salir exitosos. Muchísimas gracias. A toda nuestra clientela de repuestos y lubricantes de ONI queremos que aprovechen las ofertas que tenemos con el mes de diciembre por motivo de las navidades. Cambio de aceite, alineación gratis. Compra de los amortiguadores tanto delantero como trasero, montura gratis. Compra de banda de frenos delantera y trasera, montura gratis. Centro de repuestos y lubricantes de ONI. Alineación, balanceo, rectificación de dicos de frenos. Cambio de aceite. Aprovechen nuestras ofertas. Vengan estas navidades con servicio a domicilio totalmente gratis. Repuestos y lubricantes de ONI. Les deseamos una feliz navidad, un próspero año nuevo 2017 para todos nuestros clientes. Estamos en Avenida Isabela Aguilar, número 153, Herrera. Con los teléfonos 809-537-5925. Repuestos y lubricantes de ONI, el más completo. Repuestos y lubricantes de ONI.